Vamos a dar un saludo a Nuestra Señora la Virgen María en esta advocación de la Cueva Santa y vamos a pedirle a ella que nos acerque al misterio, a la cercanía con Dios nuestro Padre. Digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Queridos hermanos, tenemos en este día precioso varios motivos de gozo y también de reflexión. Ante todo, nuestra parroquia se regocija en las fiestas de Nuestra Señora de la Cueva Santa. María Santísima, espejo donde se muestra la obra de Dios, expresión bendita de la fuerza y de la hermosura del Evangelio. Ella nos está reuniendo hoy, en segundo lugar, y en plena consonancia con lo que nos ha pedido nuestro Papa Francisco. Esta es una de varias celebraciones en el año de la misericordia. Entonces vaya teniendo presente la Virgen María, la misericordia. Pero es que además este retiro espiritual lo tenemos en el domingo. Hoy hemos tenido una porción generosa de alabanza, de canto, de gozo. Y eso es muy importante, porque la alegría del cristiano es su carta de presentación. Usted sabe que la palabra Evangelio quiere decir buena noticia. Y yo como voy a llevar una buena noticia con una cara amargada o con una cara triste. Por eso la alegría es nuestra carta de presentación. Tomemos entonces esos tres puntos. Y vamos a decir que en ese triángulo o en ese trípode, ahí está nuestro retiro de hoy, se lo repito. La Virgen María, la misericordia y la alegría. ¿Y dónde puedo yo encontrar esos tres elementos en la Sagrada Escritura? Porque nuestro Padre Miguel siempre nos ha pedido que los retiros tengan esa base bíblica. Nosotros como buenos cristianos, cada vez tenemos que conocer mejor la palabra de Dios, conocer mejor la Biblia. Entonces, hoy tenemos esa especie de tripo, de esa especie de triángulo. ¿Cómo es? La Virgen María, la misericordia y la alegría. Y nos preguntamos, ¿en dónde puedo encontrar yo esos tres elementos en la Sagrada Escritura? La respuesta no es muy difícil. ¿Sabes dónde lo puedo encontrar? En el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas. Porque resulta que el Evangelio según San Lucas, que es el tercero de los cuatro Evangelios, nos habla muchas veces de la misericordia de Dios. Por ejemplo, el Evangelio que se va a proclamar en la misa de hoy, es el Evangelio de la oveja perdida y el Evangelio del hijo pródigo. Y ese texto, ¿y ese texto de dónde está tomado? Está tomado de San Lucas. Evangelio de San Lucas. O sea que Lucas, entre los cuatro evangelistas, tiene ese énfasis muy especial en la misericordia. Lucas nos muestra de un modo particularmente elocuente la compasión de Cristo. A Lucas se le ha llamado el Evangelista de la humanidad de Cristo. Nos muestra secretos del corazón de Cristo. Ese es San Lucas. Pero además Lucas, le da una gran importancia a las mujeres. Lucas, más que otros evangelistas, nos da datos muy importantes del lugar de la mujer y del papel de la mujer. Empezando, por supuesto, por la Virgen María. Y Lucas también hace gran énfasis en la alegría. Por ejemplo, en un pasaje muy bonito nos dice que Jesús se conmovió de alegría. Y así, conmovido de gozo, dijo, te alabo Padre, porque has revelado estas cosas, las cosas del Evangelio a la gente sencilla. Y las has ocultado a los soberbios de este mundo. Así que definitivamente la pista tiene que ir por San Lucas. Nosotros en este retiro tenemos esos tres puntos. La Virgen María, la misericordia y la alegría. Y el evangelista que está más cerca del propósito de este retiro es San Lucas. O sea que por ahí tiene que ser la ruta. Pero resulta que San Lucas tiene muchos capítulos. Y entonces en este retiro, ¿en dónde nos vamos a situar? Pues nos vamos a ir al capítulo primero de San Lucas. Y nos vamos a ir a una escena muy bonita de este Evangelio. Es el momento en el que la Santísima Virgen visita a su prima Santa. ¿Santa qué? Santa Isabel. Eso, me gusta la gente que responde. Santa Isabel. Entonces María visita a su prima Santa Isabel. Y mire ese, yo me alegré cuando vi la imagen de la Cueva Santa. Yo me alegré cuando vi ese letrero que le han puesto ahí. A ver los que tengan buenos ojos, léame qué es lo que dice ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ejemplo de qué? Hay unos que no alcanzan a ver. Hay que hacer una jornada. Una jornada de oftalmología y optometría. Entonces, ¿cómo es que dice? ¿María qué? Claro, porque ¿a qué fue la Santísima Virgen María visitar a su prima Santa Isabel? ¿A qué fue? ¿A qué fue? Eso está muy bien, a acompañarla y a servirla. El evangelista no dice, María fue donde su prima Santa Isabel a sacarse unos selfies. No dice eso. No dice, María fue donde su prima Santa Isabel a jugar un té canasta. Todo eso puede ser bueno, pero ¿a qué fue María? Fue a servir, a servir. Y resulta que María fue entonces a visitar a su prima Santa Isabel. Fue a servir, a servir, a servir que es amor al prójimo. Y hay un momento en la Biblia, y ese momento es muy grande, en el que se unieron en una persona humana el amor a Dios y el amor al prójimo. Y esto requiere una pequeña explicación para que valoremos lo que estamos diciendo. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y respondió Jesucristo, el mandamiento más importante es amar. Amar en primer lugar a Dios. Y dice, pero hay otro mandamiento que es igualmente importante. Amar al prójimo. Y en eso consiste toda la vida cristiana. En que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Con agradecimiento y con fidelidad a ese Dios que ha hecho tanto por nosotros. Pero, ese amor tiene que reflejarse en la manera como tratamos, como servimos y como amamos al prójimo. Toda la vida cristiana está en eso. Amar a Dios y al prójimo. ¿Y dónde vemos esa unión entre el amor a Dios y el amor al prójimo? En muchos lugares, pero el lugar más alto, tal vez. La cumbre más alta en la que una persona humana muestra cómo es sublime el amor a Dios. Y como es necesario el amor al prójimo, es en la visita de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. ¿Qué sucedió? Llegó María a visitar a Isabel. María iba embarazada. María llevaba a Jesús en su seno. Porque la escena de la visita de María a su prima Santa Isabel, está inmediatamente después de la escena de la Anunciación. Y usted sabe que cuando sucedió esa escena de la Anunciación, y cuando María dio ese sí creyente y valiente, pues se realizó ese milagro sublime que se llama la encarnación del Hijo de Dios, en las purísimas entrañas de la Virgen. O sea que María estaba ya embarazada. María ya llevaba a Jesús. María había sido convertida en templo. María era un sagrario viviente. María era más noble aún que aquella nube luminosa que acompañó a los israelitas por el desierto. María llevaba dentro de sí al Hijo de Dios. María se pone en camino y llega a donde Isabel. Y apenas entra a la casa de Isabel, hay alguien que siente la presencia de Jesús. Atención a la pregunta que le voy a hacer. Concéntrese. ¿Cuál fue la primera persona que sintió la presencia de Jesús que estaba en las entrañas de María? ¿Cuál fue la primera persona? A ver. ¡Uy! Me gusta esta gente. Juan Bautista. Ese fue el primero que sintió. ¿Y dónde estaba Juan Bautista? Estaba jugando en el parque. ¿No? ¿Dónde estaba? Estaba en el vientre de Isabel. Isabel era una mujer mayor, una mujer estéril, una mujer que ya había cargado durante mucho tiempo el dolor y la frustración de una maternidad que había deseado y que no había llegado. Pero Dios le había regalado a Isabel por misericordia, por misericordia le había regalado. Cuando ya se le había pasado el tiempo, cuando ya ella no tenía sus periodos, Dios sin embargo que todo lo puede, le había regalado la alegría de la maternidad. Y esta señora ya mayor estaba de seis meses de embarazo. ¡Seis meses! Eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel a la Santísima Virgen María. Ya está de seis meses la que llamaban estéril. Entonces Dios le tuvo esa compasión a Isabel. Y cuando María fue a visitar a Isabel, el niño de Isabel que se llamaba Juan, y que nosotros conocemos como Juan el que bautizaba, Juan el de los bautismos, Juan el bautista, Juan sintió la presencia de Jesús. A mí eso me parece tan bello. Juan era en ese momento, ¿qué? Era un bebecito dentro del vientre de la mamá. Un bebecito que según la terminología de la biología se llama un feto. Juan era un feto. ¿Y qué era Jesús en ese momento sobre esta tierra? Jesús era, según la terminología médica, menos que un feto. Jesús era simplemente un embrión. Y ese Cristo, ese Cristo embrión que por compasión y por amor a nosotros vino a esta tierra, decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre. Ese embrión que es verdadero Dios como el Padre, y que es verdadero hombre como cada uno de nosotros. Ese embrión fue lo que sintió el feto que es Juan bautista. Esta reflexión, esta pequeña reflexión que es como una nota al margen, ¿por qué la hago? Porque vivimos en tiempos en que se quiere tratar a las personas no nacidas como si no fueran nada. Por eso avanza la legislación del aborto en muchos países y en muchos lugares. Porque se quiere tratar al embrión como si no fuera nada. Eso no tiene todavía el cerebro formado, eso se puede abortar. Eso no siente nada, se puede abortar. Eso es un cúmulo de células, eso se puede abortar. Se quiere tratar al embrión como si no fuera nada. Pero ¿qué es lo que nos muestra este hermoso pasaje de la Escritura? Nos muestra que eso que parece nada es ya el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se deja sentir en el corazón purísimo y ya santificado de las entrañas de Isabel, en ese niño llamado Juan. Yo les cuento que voy a cumplir, si Dios me permite, en unos pocos meses voy a cumplir 25 años de sacerdocio. Y en 25 años no he visto a nadie que le dé un aplauso a Jesucristo el embrión. Dele un aplauso a Cristo embrión. Y que Cristo, y que Cristo, ese ser humano diminuto, ese ser divino inconmensurable, ese embrión pequeñito en las entrañas de María, nos enseña siempre a respetar toda vida humana. Entonces Juan sintió la presencia de Jesús. Pero Juan no podía hablar en ese momento. Juan no podía mandar un mensaje de texto ni un WhatsApp. ¿Qué podía hacer Juan para expresar su alegría? Lo mismo que estábamos haciendo un rato la mayoría de nosotros. Algunos se fugaron para no hacer la danza de alabanza. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Juan? Se puso a danzar allá en el vientre de Isabel. ¿Se acuerda lo que nos decía este joven que nos estaba ayudando en la animación? Juan decía, ¡salten! ¡salten! Y algunos, quizás con un poquito de sobrepeso, temían que sus saltos dañaran el piso de la iglesia. Hermanos queridos, ¿quién fue el primero que danzó y saltó con la presencia de Jesús? ¿Quién fue el primero? ¡Juan! Entonces no le tiene que dar pena a usted saltar de gozo. Porque usted tiene un buen patrono de esos brincos de gozo. ¿Quién es el patrono de los saltos y los brincos de gozo? ¡Llegó Jesús! ¡Eso es mucha maravilla! ¡Llegó Jesucristo! ¿Quién es el primero que nos da ese ejemplo? ¿Quién? Juan Bautista. Nosotros lo llamamos Bautista. Eso no fue que la mamá lo puso Juan Bautista. La mamá y el papá lo pusieron Juan. Sino que como después el Señor le mostró que él tenía que realizar ese ministerio de los bautismos, por eso lo llamamos Juan el Bautista. Entonces Juan en ese momento se volvió carismático. No sé si luego cambió de espiritualidad, que eso también pasa. Pero en ese momento se volvió carismático y saltó y danzó. Porque tenía que expresar ese feto bendito, tenía que expresar, llegó Jesús a mi casa. Me dijo el Padre Miguel, con el que somos buenos amigos, me dijo que este año han estado en una misión preciosa y que están llevando el Santísimo a algunas casas. ¿Verdad o mentira? A ver, levanten la mano las casas que han recibido el Santísimo. Levanten la mano. Bueno, hay varias, faltan muchas, pero hay varias. A ver, algunos, aquí por ejemplo ustedes, allí la señora que está, cuéntenme una cosa. ¿Usted qué, usted sí señora, usted qué sintió cuando llegó el Santísimo a su casa? ¿Usted qué sintió? Dígalo duro, ¿qué sintió? ¿Usted alguna vez en la vida había visto que Cristo Eucaristía llegara a su casa? ¿Y qué sintió? ¿Fue bello eso? ¿Fue bonito? ¿Hubo un momento en el que a usted se le salieron las lágrimas de alegría? Hubo Eucaristía, fue hermoso, mírele esa cara. Párese para que le vean la carita señora. Mire, mire, dése la vuelta para que vea cómo ilumina ese rostro, vea. Eso, la gloria a Cristo. Ese es Cristo visitando las casas. Eso hay que aplaudirlo. Ese es Jesucristo. Cuando Cristo, cuando Cristo visita las casas hoy, las visita en su presencia eucarística. ¿Qué puede hacer la gente? La gente aplaude, la gente llora, la gente se postra, la gente enciende una vela, la gente le canta a Jesucristo. Pero Juan el Bautista no podía encender una vela, no podía aplaudir. ¿Qué fue lo que él hizo? Danzó, saltó y danzó. Danzó de gozo y de alegría por Jesús. Isabel sintió, sintió, dijo, bueno, y esta danza que llaman. Llegó María y saludó. ¿Cuál fue el saludo que utilizó María? María con toda probabilidad utilizó el saludo tradicional de los judíos que sigue siendo tradicional ahora. Salud, salón, salón significa paz, salón. Entonces usted tiene que tener en su cabecita esa imagen tan bonita. María era muy joven, probablemente correspondía a lo que nosotros llamaríamos ahora una adolescente, probablemente, es decir, María podía tener unos 14 o 15 años. Yo creo que usted es mayor de lo que era la Virgen en ese momento. Pero no se ponga brava conmigo que le saque la edad en público. Entonces María, María debía tener como unos 15 años. Y llega esta muchachita, esta jovencita preciosa, esta reina de cielos y tierra, y saluda. Shalom. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, la criatura saltó en mi vientre, dice Isabel. Isabel se llena de gozo y le dice a María, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. De ahí viene el Ave María. Ve, el Ave María viene de la Biblia. De la Biblia viene el Ave María. Bendita tú entre las mujeres, y que sigue. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cuál es el fruto del vientre de María? Jesús. Por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. Ese fue el saludo del ángel. El Señor está contigo, eso se lo dijo el ángel, está en la Biblia, Lucas capítulo 1. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Eso está en lo que le dice Isabel. La palabra Jesús, la agrega a la iglesia, pero es claro que el fruto del vientre de María es Jesús. Bueno, ese fue el saludo que le dio Isabel. Ese abrazo santo, ese abrazo bello, ese abrazo alegre, de estas dos mujeres. María Santísima, la embarazada de Jesús, Isabel, la embarazada del precursor de Jesús, es decir, de Juan. Era el abrazo de María y de Isabel, pero también fue el momento en el que al abrazarse estas dos santas mujeres, también se juntan sus vientres, y también a su manera, Jesús saluda a Juan. Es un momento muy hermoso, y nosotros tenemos que pedirle a Dios, que María Santísima siempre sea bienvenida a nuestras casas, siempre, porque María Santísima nunca va sola, porque María Santísima lleva esa presencia de Jesús, y allí donde está María, ella no quiere robar el protagonismo, ella no quiere atención para ella misma, ella quiere que nuestro corazón, y que nuestra mirada, y que nuestra voz, se dirijan hacia Dios nuestro Padre. ¿Cómo se demuestra esto? Se demuestra porque María saludó, Shalom, y entonces Isabel le dice, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, y le dice a esta hermosa Virgen María, le dice, bienaventurada tú, que has creído, que se cumplirían las palabras, que te han sido dichas de parte de Dios. Fíjate las palabras que le está diciendo Isabel, la llama bendecida, dice que es la bendecida entre todas las mujeres, porque esta es la gran diferencia entre María y las reinas de belleza, cuando se corona a la reina de la papa, la reina de la lechuga, la reina de la huchuba, la reina del café, la reina de la quínua, todo eso está muy bien, reinados y reinados, pero ¿qué pasa? que por ejemplo la reina de la quínua, la reina de la quínua dura un año, porque al año ¿qué le toca? entregar la corona a la siguiente, y mejor que la entregue pronto antes de que empiece a afearse, entonces las reinas de este mundo no duran, y entonces tenemos a Miss Universo, la mujer más hermosa del mundo, por unos meses, por unos meses, porque después llega otra, y después llega otra, y después llega otra, con María no es así, ella es la siempre bendita entre todas las mujeres, y todas las mujeres, son las mujeres que vivieron antes de ella, entre las cuales hay santas grandes, como Judit, Esther, ella es la bendita entre las mujeres, y eso no acaba nunca, eso no acaba nunca, la Miss Mundo, la Miss Universo, la reina de la quínua, la reina de la mazorca, la reina de la salsa, todas esas pasan, hay una que no pasa, o sea que realmente el elogio, el elogio hermosísimo que le hace Isabel, es quizás lo más hermoso que podrían escuchar, oídos femeninos, todos hemos visto en los reinados de belleza, esa cara de sorpresa, que yo creo que ya está bien ensayada, pero bueno, tratemos de creerles, esa cara de sorpresa que hacen las reinas, yo, 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 y resulta que ese reinado dura unos meses, pero María Santísima, escuchó esta palabra, bendita tú entre las mujeres, entre las mujeres, realmente es algo muy grande lo que ella oye, y que hace ella en ese momento, se llena de vanidad, nunca, se llena de arrogancia, jamás, se llena de soberbia, nada más lejano a ella, cuando ella recibe ese elogio, se apresura, a enviarlo, al único que lo merece, eso me parece tan hermoso de ella, que recibe ese elogio, que es mucho más grande que lo que puede recibir una Miss Universo, o que puede recibir la reina de la belleza de Colombia, de no sé cuándo, recibe semejante elogio, y que hace ella, esto, esto, no es para mí, de una vez, inmediatamente, ella remite, únicamente a Dios, y remite con todo su corazón para el Señor, esa alabanza, ¿cuáles son las palabras que ella dice? proclama mi alma, la grandeza del Señor, no se queda con nada, por eso, por eso, ningún cristiano debe tener temor, de acercarse a la Virgen, a veces, los cristianos no católicos, que se llaman los evangélicos, los protestantes, a veces, ahora están tratando de llamarse ellos, los cristianos, entonces, por eso hay gente que dice, padre, figúrese que es que mi prima, se hizo cristiana, y dicen eso, para expresar que se salió de la iglesia católica, y que se volvió en realidad evangélica, o cualquier grupo de esos, no caigan ustedes en esa trampa, y en esa mala manera de hablar, no caigan en esa trampa, porque eso es como decir, que antes no era cristiano, por supuesto que cristianos somos nosotros, y si me va a permitir esta comparación, tenemos que decir que nosotros los católicos, somos los que si somos cristianos, porque le creemos a Cristo hasta el fondo, si Cristo por ejemplo dijo, a sus apóstoles, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, esa palabra no la creen los protestantes, porque ellos no creen en la confesión, entonces el protestante no me venga a decir, que tiene gran fe en Cristo, si está negando esas palabras de Cristo, que están en el capítulo 20, del evangelio según San Juan, entonces no venga a decirme, que usted es cristiano, y que usted cree mucho en Cristo, si usted niega esas palabras de Cristo, dijo nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la institución de la Eucaristía, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, ¿qué es lo que cree la iglesia católica? que aunque sea difícil de aceptar, si Cristo dijo, esto es mi cuerpo, ¿qué es lo que creemos los católicos? que ese es el cuerpo de Cristo, y que no se puede profanar el cuerpo de Cristo, y que el cuerpo de Cristo merece toda nuestra adoración, y que debe ser recibido en gracia de Dios, y que ese Cristo tiene que llegar a nuestras vidas, como Señor y Salvador, como Rey de toda nuestra existencia, y de todas nuestras cosas, pues bien, ¿qué sucede? sucede que los cristianos, que así se llaman protestantes, no creen eso, entonces fíjate que ellos en el fondo, están usurpando el nombre de cristianos, porque dicen llamarse cristianos, pero no le creen totalmente a Cristo, si Cristo dice, yo sano, yo libero, yo perdono, esa parte la creen los protestantes, pero la parte de, esto es mi cuerpo, es, es, mi cuerpo, no la creen ellos, la parte de, lo que dijo Cristo a los apóstoles, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, esa parte no la cree el protestante, por eso el católico que se vuelve protestante, está haciendo el peor negocio de su vida, porque está saliendo de una fe profunda y total en Cristo, a una fe mutilada, una fe incompleta, una fe que en realidad, no es verdadera fe, porque no deposita todo su ser en la palabra de Cristo, bueno, entonces, volvemos a la Santísima Virgen María, María no se queda con el elogio, le han dicho el elogio más hermoso que puede escuchar ninguna mujer, y ya no hay otra a la que se le pueda decir, lo lamento queridas señoras, niñas, pero ya eso quedó reservado únicamente para la Virgen, no hay otra, es ella y ella, no más, no hay nadie más, y ella que recibe semejante elogio, no se queda con eso, ¿qué hace? lo remite, lo envía, esto no es para mí, esto es únicamente para quién, para mi señor, y por eso ella dice, proclama mi alma la grandeza del señor, nadie debe temer, nadie debe temer, recibir a María en su casa, nadie, nadie, las palabras, que Jesús le dijo al discípulo amado, junto a la cruz, son palabras que todo discípulo amado de Cristo, tiene derecho a reclamar, y si tú no has reclamado esas palabras, hoy lo puedes hacer, esas palabras, de Jesús al discípulo amado, fueron, ahí tienes a tu madre, si María fuera peligrosa, que eso es una blasfemia decirlo, si María fuera peligrosa, Jesús no hubiera expuesto al discípulo amado a ese peligro, si le dice, ahí tienes a tu madre, y si el evangelio dice, y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa, es porque María no es peligrosa, por favor señores protestantes, yo me dirijo a ellos con respeto, porque como ustedes se dan cuenta, esta predicación está siendo filmada, y hay muchos protestantes que me envían insultos a través de internet, a mí me han dicho satánico, me han dicho idólatra, y me han enviado otros insultos, que no tengo por qué repetir aquí en voz alta, pero me han insultado mucho en internet, por hablar de la Virgen María, y yo les quiero decir a ellos, no con insultos, sino con respeto, la Virgen María, no es peligrosa, si María fuera peligrosa, Jesús nunca la hubiera enviado, a la casa del discípulo amado, si la envió a la casa del discípulo amado, es porque ella no es un peligro, ella que es, es una bendición, es una enorme bendición, y cuando Juan recibió a María en su casa, recibió uno de los tesoros más bellos, después de Cristo no hay tesoro más grande, que se pueda imaginar, eso fue lo que recibió Juan, y por qué decimos que María no es peligrosa, por qué lo decimos, porque María no se queda con nada, porque María todo elogio que recibe, toda palabra que recibe, todo amor que recibe, no lo recibe para ella, porque María tiene la santa obsesión, de darle toda la gloria, toda la alabanza, todo el amor, al que le ha dado todo a ella, y eso es exactamente lo que aparece en ese texto precioso, Lucas capítulo primero, ese texto que conocemos como el Magnificat, lo llamamos el Magnificat, porque resulta que en la lengua latina, que ha sido tan importante en la iglesia católica, esa oración, esa alabanza de María, empieza precisamente con esa palabra, el cántico de la Santísima Virgen, empieza con esa palabra en latín, Magnificat, dice en latín, Magnificat, anima, mea, dominos, es decir, lo que traducimos al español, proclama mi alma, la grandeza del Señor, entonces, que es el Magnificat de la Santísima Virgen María, que es, es una expresión sublime de alabanza, es la expresión de aquel corazón, que no se queda con nada, con nada, María recibe ese amor, recibe ese elogio, recibe esa alabanza, pero ella no se queda con nada, ella prefiere remitirlo todo a Dios, y por eso señores y señoras protestantes, que miren después esta predicación, no pierdan el tiempo insultando a este pecador que soy yo, yo les pido a los protestantes, dejen de insultarme a mí, y dejen de insultar a los demás sacerdotes, que amamos a la Virgen, no pierdan tiempo insultándome, es inútil, más bien, descubran ustedes, que María no es peligrosa, que María no llega a tu vida para robarle la gloria a Cristo, porque como lo demuestra la misma Sagrada Escritura, ella es la primera interesada en que se le dé la gloria a Jesucristo, lo muestra el evangelista San Lucas, en este capítulo primero, donde vemos que el elogio de Isabel a María, se convierte en la alabanza de María a Dios, y lo vemos, en el evangelio según San Juan, en el capítulo segundo, donde está el pasaje de las bodas de Cana, la única consigna de la Santísima Virgen, para los discípulos del Señor es, haced lo que Él os diga, ves, María no es un peligro, y perderse de la Santísima Virgen, es perderse de la expresión, más hermosa, más perfecta, más completa, de lo que significa el evangelio, en toda su sublime belleza, ¿Qué es entonces esta escena del Magnificat, en la que estamos meditando amados hermanos? Hemos visto que María está en la casa de Isabel, porque va en tónica de servicio, y hemos visto que María está proclamando la grandeza de Dios, como un acto de amor a Él, como un acto de adoración al único que vive y que reina, de donde proviene toda bondad y toda justicia, hemos visto que eso es el Magnificat, ahora se entiende la frase que dije antes, en el Magnificat, en el cántico de la Santísima Virgen María, se unen perfectamente el amor a Dios, porque ella está alabando, y el amor al prójimo, porque ella está sirviendo a su prima Isabel, por eso María, especialmente en el Magnificat, es la expresión perfectísima de la vida cristiana, repito, en el Magnificat, en el cántico de la Santísima Virgen, que está en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas, se juntan, el amor a Dios, porque ella alaba y bendice al Señor, y el amor al prójimo, porque ella está en casa de Isabel, no para ser servida, sino para servir, para manifestar, y para realizar, esas obras de amor, que son el fruto de la acción de Dios en ella, María, en la escena de la visitación, es ciertamente, un espejo de lo que es la vida cristiana, ¿cómo ha de vivir el cristiano? el cristiano ha de vivir como María en el Magnificat, como María en este cántico precioso, que empieza con esas palabras, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, esté oyendo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos, a los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre, ese es el cántico de María, ese cántico, que vamos a meditar un poco más despacio, en nuestra siguiente predicación, ese cántico, es la expresión de la vida cristiana, ¿cómo ha de vivir una cristiana? digo cristiana, cristiana, la que cree en la eucaristía, la que cree en la confesión, la que cree en el ministerio de Pedro, y sus sucesores, o sea el Papa, ese es un cristiano, cristiano es eso, ¿cómo debe vivir un cristiano? como María en el Magnífico, alabanza a Dios, y servicio a los hermanos, amor a Dios, y amor al prójimo, gratitud para el Señor, y como dice Santa Catalina de Siena, el bien que no le podemos hacer a Dios, porque Dios no necesita ciertamente, de nuestros bienes, siendo el mismo la fuente de todo bien, el bien que no le podemos hacer a Dios, hay que hacerlo al prójimo, esa es la vida cristiana, María en este cántico precioso, María en esta hermosísima oración, María es la expresión perfecta, de lo que significa la vida cristiana, y por eso, tenemos que mirar, esta novena de Nuestra Señora de la Cueva Santa, y tenemos que mirar, este tiempo de reflexión, y de oración que ha habido en Gachantibá, tenemos que mirarlo, como un punto, nuevo en la historia, de nuestra fe, es decir, no podemos dejar pasar, esta hermosa ocasión, ustedes saben que es la primera vez, que se celebra con esta solemnidad, y con esta belleza, esta fiesta, esto no lo podemos dejar pasar, tenemos que aprovechar, estas oraciones, estos encuentros, tenemos que aprovechar, esta novena, este retiro espiritual, tenemos que aprovecharlo, para decir, voy a tomar en serio, mi vida cristiana, voy a tomar en serio, y tomar en serio, mi vida cristiana, que es, ver, hacia María, mirar, a María, y descubrir, en la Santísima Virgen, amor a Dios, en la alabanza, amor al prójimo, en el servicio, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo.